Hace tiempo que me he acostumbrado a estar sin ti Ya no he hecho de menos tus besitos pa' dormir Al final no fue tan malo que te tuvieras que ir Los dos sabíamos que volveríamos a sufrir Cansado, mojado, de todo lo que he llorado Te extraño, me engaño, deja de hacerme daño Me cansé de tu fuego, tus alas de fuego me han calcinado Tú eres Lucifer Lo siento, ya estoy muy cansado de estar a tu lado Así que olvídame Pero si me llamas vuelvo, aunque luego me arrepiento Ahora vamos a hacerlo lento y volver a reír Por tus alas negras muero, vestida de cuero Mi ángel del infierno, no quiero salir Lo siento Yo no quiero ser tu amigo, solo quiero estar contigo Aunque sea a mi me hagas sufrir por dentro Ya no creo en el destino, siempre estás en mi camino No sé cómo huir de ti, no puedo Se que no es nada nuevo, pero baby siendo sincero Quiero despertarme mañana sin tu mirada clava en el pecho Siempre he sido el primero, pero a veces me desespero Quiero dejar de estar en la cama, tirado sin ganas, comiendo techo Quiero dejar de tu fuego, tus alas de fuego me han calcinado Tú eres Lucifer Lo siento, ya estoy muy cansado de estar a tu lado Así que olvídame Pero si me llamas vuelvo, aunque luego me arrepiento Ahora vamos a hacerlo lento y volver a reír Por tus alas negras muero, vestida de cuero Mi ángel del infierno, no quiero salir Lo siento Yo no quiero ser tu amigo, solo quiero estar contigo Aunque sea a mi me hagas sufrir por dentro Ya no creo en el destino, siempre estás en mi camino No sé cómo huir de ti, no puedo No sé cómo huir de ti, no puedo